... Carlos Ha caído usted en la trampa más total ¿Por qué? Porque está usted haciendo una cosa muy inmoral ¿Está usted intentando comprar a una chica? No, en azul Mejor dicho, ¿está usted intentando irse con ella a un hotel? No Para darle unos papeles, ¿no? Desde la taquilla de la estación de tren Este individuo ofrece papeles a cambio de 5.000 euros o favores sexuales Tras ver las primeras promociones de este programa Renfe ha actuado de inmediato Ha abierto un expediente a este taquillero Le ha apartado del servicio, de momento Por unos hechos que considera que podrían ser muy graves Aquí la gente corre detrás del dinero Por más que un empleado diga Mira, yo no sé No sé hacer esto Anda, cero, sino la puta calle Jaime casi se quema vivo Fue víctima de los nuevos tratantes de seres humanos Contratistas sin escrúpulos Que buscan mano de obra barata, de usar y tirar Esto es lo que le pasa a muchos trabajadores inmigrantes Que llegan sin papeles Y lastimosamente Esto va a ir ocurriendo todavía Un colaborador del programa Ha acudido diariamente a las nuevas oficinas de empleo Plazas de las grandes ciudades Que amanecen pobladas por inmigrantes en busca de una oportunidad Le sale más barato el incumplimiento que el cumplimiento No son empresarios, son pistoleros Durante varios meses Nuestro compañero ha grabado cómo actúan estas mafias Ha vigilado obras por 100 euros al mes Esto es del jefe nuestro Que son malos Que tienen mucho miedo Y por eso nos vienen a robar Y ha convivido en barracones junto a los jornaleros Hay que hacer cola para ducharse A mucha gente A mucha gente antes Para lavarme los dientes Hay verdaderas mafias dedicadas a vender estas ofertas de trabajo En este reportaje también verán a desaprensivos Que compran voluntades y venden papeles a precio de oro ¿Qué te significa un contrato de trabajo? Sí, cierto Para... No vamos ni caja Mientras vende billetes a los viajeros En la taquilla de una estación de Renfe Se dedica a enriquecerse a costa de los que necesitan papeles Lo único que hago a usted es traerme y se levantar de aquí Sí Cada vez que tramite eso Sabe usted que son 5.000 euros Diario D ha podido desenmascarar a este traficante de papeles Lleva varios años engañando al Estado Y aprovechándose de la desesperación de la gente Se está pagando mucho dinero Sí, sí, yo lo sé Entonces mira los papeles por mí Yo antes, te puedo decir, me he vivido mucha gente china ¿Entiendes? Y ahora me doy mucho el programa que me da la china Ofrece trabajo que no existe por mucho dinero Y cuando la cantidad no le satisface Pide a cambio favores sexuales Pues decía que fuéramos un rato a un hotel Y que eso nadie se iba a enterar Y que yo todo esto Más adelante me iba a sentir reconfortada Porque iba a tener mis papeles Me diría de qué forma se te podría rebajar a los dos Puedes tener una delicadeza para ti Pero ya lo veremos Esta plaza en el sur de Madrid Se convierte cada mañana muy temprano En un auténtico mercado de seres humanos Decenas de contratistas acuden aquí A buscar mano de obra muy barata Que no exigirá nada Ni reclamará nada Para ver cómo funciona este mercadeo de trabajadores Un colaborador del programa Se hará pasar por un inmigrante sin papeles Cada día Pedro se tendrá que levantar a las seis de la mañana Pasar frío Y esperar con los demás que llegue un contratista ofreciendo trabajo Albañiles, electricistas, fontaneros o carpinteros La oferta de trabajadores es muy variada El método de contratación es simple Los contratistas paran su coche en la plaza Y al momento los sin papeles se amontonan a su alrededor Jefe, busca a alguien Nada Hoy no, otro día quizás Otro día, sí Pero para qué es para la construcción Para internalizar, para los trabajadores Ah, eso no es el problema Ya te digo que te llamaré si acaso Ya pues, gracias Hay distintos puntos de captación Se forma cada follón Por las mañanas Sobre las siete de la mañana Cuando van a captar a estos trabajadores Que es que se tiene que dar cuenta a todo el mundo ¿Qué está buscando? Arbañiles Arbañiles ¿Y ayudante no busca? ¿Pero con papeles? No, no me da igual Me dejo una tarjeta, por favor A ver, a mí también Ya pues Gracias Le sale más barato el incumplimiento que el cumplir No son empresarios, son pistoleros Perdón, necesito solamente tres personas ¿Pero para qué? Es para un reparto de publicidad Tres personas que necesito, ¿vale? Ah, gracias Pedro ha conseguido su primer trabajo Le citan en una oficina Para comentarle las condiciones de su empleo ¿Cómo te vas? Te dejo aquí mi nombre y mi teléfono Pedro González Paredes ¿Y dónde eres? Desde Perú ¿Y no tienes papeles ni nada? No, no tengo papeles Tienes que estar a las 8 Tienes que venir con un carro Ya, con un carro De la compra Tuya Ahí es donde metemos los folletos de publicidad Y la paga como es El sueldo cuando se empieza novato Es de 24 euros al día Al día Si estás aquí tiempo Lo suficiente como para demostrar que eres bueno Que eres buen repartidor Que eres serio Sobre todo responsable Empiezas con 24 Pues luego te puedes subir a 25 26 27 Hombre, hay un tope Eres un repartidor de propaganda Tampoco vas a ganar un dineral al mes No, desde luego que no es un dineral Pero por lo menos no estaría mal que le hiciese un contrato Aunque solo sea un simple repartidor de propaganda Se presenta una dura jornada por delante Tengo que repartir 5.000 folletos por las casas Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde Así pagan pocos ¿Y la comida? No te vamos a estudiar Tienes que llevar su comida para ti El trabajo repartidor es muy ingrato Te envían a pueblos alejados del centro Donde hay que patearse barrios enteros Después de la experiencia como repartidor Pedro vuelve otra madrugada más a la Plaza Elíptica de Madrid Allí se entera de un empleo para el que piden pocos requisitos Vigilar obras Le dicen que por los nuevos barrios de la capital Suelen necesitar vigilantes Tras merodear un poco Se encuentra con una caravana donde vive una familia gitana Venía a buscar trabajo Soy migrante Es que me dijeron que había un señor que llevaba las obras de aquí De guarda, sí, que podemos, porque aquí hay muchos que no tienen papeles Ya Que son estos de fuera, son peruanos eso Claro Pero eso tiene que hablar, yo no sé ¿Con quién podría hablar para que me contraten de guarda o...? A él me han contratado un gitano Ajá Que se llama Rubio, un gitano A él le viene bien Que no tenga papeles ¿Por qué no tengo papeles aquí? ¿Sabes? Porque no le pagan las horas sociales y le dan la mitad De lo que cobramos Ajá, ajá ¿Sabes? ¿Y cuánto cobra más o menos? 300.000 pesetas cobro yo Te dejan una caseta de tres mentiras, la calle no va a gastar Claro, exactamente Porque te mueres de frío 300.000 pesetas le paga el rubio a esta gitana por vigilar la obra Más tarde veremos cómo los clanes gitanos han monopolizado este negocio Comportándose como auténticas mafias Este es un ejemplo perfecto Una denuncia recibida en la redacción de Diario D Que nos dice que hay un individuo Que está ganando muchísimo dinero A costa de la desesperación De muchos inmigrantes sin papeles Que quieren regularizar su situación en España Yo me decidí a que tenía que conseguir mis papeles Y fue cuando conocí una amiga Y me contactó con este señor Que sacaba papeles Y que tocaba pagarle Llamé a este señor Y me dijo que mis papeles Valían 3.500 euros ¿Y cómo los iba a conseguir? Me dijo que tenía una empresa Y que en esa empresa podía entrar yo Y que él me contrataba Y que no había ningún problema Ni nada sospechoso ¿Tú, según él te decía Llegabas a trabajar en las empresas De las que te hablaba? ¿O todo era un paripé? Era una empresa Que no tenía empleados El personaje en cuestión Es un taquillero De una estación de cercanías Del sur de Madrid La primera vez que yo me contacté con él Él me dijo que trabajaba en la Renfe Que fuera ya a la estación Donde él trabajaba Y le llevara el dinero Para que viera que él trabajaba Y efectivamente Yo iba a hacerle los pagos A esta estación Y ya me dio más confianza Porque yo vi que el señor Era un empleado del Estado Que no se iba a llevar mi dinero Pedro, nuestro colaborador Acude a la estación Para confirmar la denuncia de Carmen Yo atiendo solamente a amigos de mis amigos Mire, vengo de una amiga Mi nombre es Pedro Rodríguez ¿Usted necesita un contrato de trabajo Y todo eso, una carta? Sí, exacto Para... Vamos, ni caja No, necesito el pasaporte Se presentan los papeles Los papeles en cuatro o cinco meses salen Y entonces cuando salen los papeles Usted se va a su país Y luego regresa con papeles enero A eso le vale cinco mil euros Pero, ¿me contrataría usted O tiene sus empresas? Yo tengo empresas, claro La verdad es que hay que tener mucha cara Para pedir cinco mil euros a estas personas Y encima En plena taquilla de rente No se corta un pelo O sea, que ya lleva tiempo haciendo esto Bueno, pues eso Pero no, no masivamente Ya O sea, yo no... Ya le estoy diciendo que masivamente no ¿Por qué? Porque no puedo... Mientras el extranjero pague El empresario cobre Y no haya ningún problema Pues seguramente el Ministerio de Trabajo A lo mejor no se va a enterar Hay verdaderas mafias dedicadas A vender estas ofertas de trabajo Porque ten en cuenta que Si la persona no tiene una oferta de trabajo No se puede regularizar Lo único que hago a usted es traerle y se legalizarle aquí Sí Luego, durante un mes Se está dado de alta en mi empresa Pero sin trabajar Yo con el contrato de mi empresa Me paga la Seguridad Social un mes Para que... Hasta que le saca la tarjeta Porque usted le saca la tarjeta Busca trabajo ni que quiera Ajá No hay ningún problema Ya, 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 ya Perdón El supuesto empresario Tiene poquísimos escrupulos Y no le hace ascos A una propuesta de Pedro Para hacer el negocio más jugoso Y luego, a ver Es que también Tengo varios primos Sí O sea, son 10 personas ¿Usted podría hacerle la oferta a esas 10 personas? Sí, pero en distintas empresas No habría ningún problema Tratando de lo que le estoy diciendo De dinero Ya El único Ajá, ajá O sea que... Cada vez que tramite eso Sabe usted que son 5.000 euros Y 2.000 Cada vez que tramite un expediente Cuando el ministerio detecta Que ya ha realizado Una cantidad de ofertas a inmigrantes Que supera la plantilla que tiene actualmente Duda de que efectivamente Sea una contratación real O sea, que no importa la cantidad de gente que le traiga No, porque no tengo una empresa sola Ya, ya, ya ¿Me entiende? Yo le diversificaría en otras empresas El taquillero sabe muy bien Cómo funcionan las inspecciones Y cómo evitar sospechas Además, se aprovecha de que las víctimas Están dispuestas a cualquier cosa Para arreglar su situación Hubo momentos Le decía a uno Que si no tenía dinero Que le pagaron una parte en dinero Y otra Pues que saliéramos Y que si yo me portaba bien Me iba a hacer un gran descuento ¿Cómo era lo que él decía Para tratar de convencerte? Porque en el fondo Lo que estaba intentando Era acostarse contigo claramente Pues decía que fuéramos un rato a un hotel Y que eso nadie se iba a enterar Y que yo todo esto Más adelante me iba a sentir reconfortada Porque iba a tener mis papeles Está claro, ¿no? Papeles a cambio de sexo Más adelante comprobaremos Y sabemos que cuando no hay dinero suficiente Este tipo acostumbra a cobrar De otra manera Te quiero ayudar Más que de ser apática Y esto a lo mejor No es lo que lo hace Pero yo pues nunca he querido Más que de ser apática Mi nombre es Pedro Con quien podría hablar Para que me contraten De guarda A mí me han contratado un gitanos Que se llama Rubio ¿A él le viene bien? Que no tengo Las obras a las que ha acudido Pedro Para buscar trabajo como vigilante Están controladas por familias de gitanos Que trabajan para el Rubio El jefe de este negocio En la zona Después de dar una vuelta por las obras Me encuentro con una caravana En la que he escrito vigilante Voy a preguntar si necesitan a alguien Estoy aquí algunos meses Y entonces soy inmigrante O sea, no tengo papeles para ahora Y entonces es que he buscado He venido a buscar otro día Aquí a la obra A ver si necesitaban gente de meses Yo cobro muy poquito aquí, ¿sabes? Yo cobro aquí 900 euros ¿Entiendes? Entonces como me está diciendo Dice, ¿qué le vamos a dar? 100 euros y la comida y la cama Bueno Si así te viene bien Pues eso te puedo gastar todos los meses Tu comida y tú Te dejas una caseta Para que tú duermas y hagas tu vida Aquí al menos pues Puedes dormir en un sitio así nada bien Tienes cuidado Oye, tienes tu comida Y al fin de mayo y pues tienes algo de dinero Ya Sus jefes ponen a Pedro a trabajar enseguida Le montan en una furgoneta Y le llevan hasta la obra de la que debe hacerse cargo Bueno, pues nada, que te traemos aquí un... Escuchame, es que aquí no se meten muchos de noche Tenemos que estar nada más que cuidándola Vale, para que se quede ahí Que ya se quede ahí y ya Te dejo la del comedor abierta y ya está Pon la del comedor Vale Esta es el comedor, tiene calefacción Ajá Tiene luz, tiene nevera para meter comida Tiene microondas Bueno, o sea, que de lujo No hay ningún problema Escucha, esta caseta me la tienes que vigilar bien tú, ¿vale? Que no me la abran nunca Está el baño en la caseta esa de ahí, la gris Esa tienes un baño ahí para cuando quieras guiar Está un poco sucio, pero bueno, papel higiénico no se sabrá Yo creo que algo va por ahí Un pedido de helado, hay que traer el periódico así Mejor quinta los pinos, hombre El central periódico, escucha Pero... Después de leerlo ya... Usa las páginas que hayan leído Cuando cae la noche y Pedro se queda solo Un equipo del programa aprovecha para grabar las condiciones en las que tiene que trabajar Esto está en mitad de la nada y hace un frío que pela Aquí es donde tengo que dormir En el comedor de los obreros No quiero ni pensar lo que tiene que ser pasar aquí todas las noches Está claro que ni Pedro ni los vigilantes que contrata el rubio Están preparados para enfrentarse a los delincuentes que quieran robar en la obra Al cabo de unas horas voy a ver a mis jefes para cenar Hola, ¿qué tal? Hola, pasa, pasa Me vengo a dar una vuelta por aquí y digo... Mientras me dan un bocata de chorizo Me cuentan que la vigilancia no es su única fuente de ingresos Los de los papeles valen muy carlos Tienes que casar con alguien y eso cuesta mucho A eso me han dicho que tengo que casarme con una española Exactamente Ahí está hasta con una determinada porque lo está haciendo ¿Vas a casar con...? Se ha estado casado con un paquistán ¿Un paquistán? Está con usted, no tiene papeles, no tiene nada Y él ya se lo arregla y él le paga ¿Y cuánto le cobra? 7.000 euros 7.000 euros Luego ya los dos meses o tres pues ya el divorcio igual Los cinco años en España Luego los cinco años lo renova ¿Y a quién han venido a robar o no? Cuidado hay que tener, ¿sabes? Pero vamos, que está tranquilo Aquí no, pero en otras obras Que dice... Vigilante gitano Me respeta primo Claro, yo también le iba a poner ahí en la entrada esta Un cartel grande Puesto así, no, vigilancia gitana y tal A mi sepa y tal Pero bueno, ya saben que esto es del jefe nuestro ¿Del rubio que le llaman? Del rubio, exactamente Son 14 hermanos y son muy malos Y le tienen los gitano mucho miedo Y por eso no vienen a robar Según nos cuentan sus empleados El rubio es un mafioso en toda regla Y nosotros vamos a comprobarlo personalmente Un redactor del programa se hará pasar por jefe de obra Para concertar una cita con él No solo los extranjeros sin papeles son víctimas Y esclavos de la precariedad laboral Un empleo digno es lo que pide, exige El comando precario para los jóvenes Este grupo pertenece a las juventudes de UGT en Cataluña Y ha llevado a cabo acciones para denunciar Las condiciones de trabajo de los jóvenes Entre ellas, grabaciones de entrevistas de trabajo como estas Vengo para terminar con el proceso de trabajo Estamos funcionando con un periodo de prueba de dos meses Porque la gente en el tiempo es muy fuerte Y luego se me duerme ¿Y en todas las condiciones ecológicas? La retribución como estamos ahora la estamos poniendo variable Si hacemos caja, perfecto Y ya es Si hacemos menos caja, cobráis menos Lo que nos ahorramos de aceite y contrato Que es sobre todo la seguridad social y tal Y estas cositas, que bien bien no sabes para qué sirven nunca Que te llevan la pasta Lo que hacemos es no lo repartimos O sea, no contrato y punto Trabajarás aquí, trabajas en negro Trabajarás lo que yo te diga Y trabajarás las horas que yo te diga Y si no te gusta, pues te vas Los miembros del comando precario Se ocultan tras estos pasamontañas Para no sufrir las consecuencias De mostrar el comportamiento De estos empresarios modélicos Nosotros ahora mismo tenemos una vacancia Y lo que nos estamos buscando es una noia jova Que sería capaz de poder portar la ropa de la marca Y de alguna manera Nosotros nos hemos incentivado a comprar la nuestra ropa A través de las herramientas De la manera en que me llueve Creo que no es el perfil que nos interesa No només nos interesa la experiencia Nos interesa mucho la imagen Pero creo que no acabas de cumplir también Con la imagen que nosotros queremos dar a la empresa Nuestra idea con el comando Era decir, existe esta población Y es un problema real Tener ahora mismo Una gran parte de los jóvenes O parte de los jóvenes Cobrando estos saldos Y es una parte de la población que Pues ve como Quizá no tiene muchas posibilidades de salir de allí Tampoco los universitarios lo tienen fácil Todos estos chicos que están estudiando Se convertirán en mano de obra muy cualificada Pero también muy mal pagada No necesariamente ir a la universidad Es un seguro de que vas a tener un buen trabajo Ya eso no es así En la universidad Cuando entras a trabajar en un sitio Tienes que empezar con una beca Pero no cotizabas en la seguridad social No tenías derecho a paro Cuando tu beca terminaba Y te quedabas meses enteros o años Sin cobrar un duro Pero tú seguías yendo a trabajar Nacho y Asier Son licenciados en química y biología Y trabajan en centros de investigación Dependientes del CSIC Dicho así suena como el sueño De cualquier estudiante de ciencias Pero la realidad es muy distinta Tú tienes 28 años, Nacho Eso me han dicho Que tienes 28 años Lo lógico sería que a los 28 años Tú vivieras fuera de tu casa ¿Es así? Sí, sería lo deseable Exactamente Y no No, no Yo todavía vivo Vivo con mi madre y con mi hermana Porque tú el sueldo que ganas No te es suficiente para independizarte No ¿Te has arrepentido de estudiar en la universidad? Uff A ratos sí Estuve una temporada trabajando De peón especializado En una empresa de construcción Y ganaba una pasta ¿Uno se acostumbra a esa inestabilidad? No, yo te preocupo No es que te acostumbres Pero te la venden como que es lo que toca Como que todos hemos pasado por esto Y tú no vas a ser menos O sea que hay mucha gente Que incluso ahora tú los ves Como que están encantados de trabajar de gratis Eso es lo que hay Esto es así Así que lo que definiría a esa generación Que son los 30 años Es eso O sea, inestabilidad Precariedad Inseguridad Y yo te pondría decepción Así que hay muchas veces Que te sales a decir Joder O sea O sea Como que esto no es lo que me vendieron O sea No es la película que yo tenía en la cabeza De Estudia una carrera Trabaja duro Y luego eso se va a recompensar Pedro ha conseguido ganarse la confianza de Carlos El conseguidor de papeles para inmigrantes El taquillero le ha citado en la estación de cercanías de Móstoles Para ultimar detalles de su regularización Y la de sus supuestos familiares Este individuo controla la actividad de varias empresas En las que según dice Puede dar de alta y baja a trabajadores a su antojo Con los datos que tenemos de él Vamos a averiguar cuántas empresas maneja realmente Acudimos al registro mercantil Donde resulta que figura como administrador o apoderado de cuatro sociedades El taquillero es un auténtico hombre de negocios Tiene empresas de transporte de mercancías Asesoría de administración Servicios domésticos Incluso de comercio de carnes y despojos Acudimos a las direcciones de las empresas Para comprobar si existen O son solo una tapadera Aquí te has dicho, ¿eh? Porque aquí no hay No hay nada aquí No hay ninguna presión Hola Como estuviera antes hace mucho Pero ya no conozco ni nada 65 es este y el portal Vamos a dar la vuelta Yo llevo un montón de años viviendo en esta casa Y aquí no ha habido nunca ninguna empresa de nada Ah, vale, bueno, pues perdone, gracias ¿Os suena a una empresa que se llama Cárnicas Mercacentro? Pero ya lo que está haciendo es un buen equipo Pero yo estoy allá Como nos temíamos En las direcciones que aparecen en el registro mercantil No existen estas empresas Según parece, son solo una herramienta Para forrarse a costa de los inmigrantes sin papeles Y engañar al Ministerio de Trabajo Ahora comprobaremos si en el caso de las mujeres El trato puede ser especial Siempre se ríe de nosotras este señor Siempre dice que el producto extranjero es mucho mejor Que porque nosotras somos muy nobles Muy buenas citas Y que él puede hacer cosas con nosotros Y que nosotros siempre acedemos La denuncia de Carmen es muy grave Así que Pedro le propone incluir en el trato a una mujer Concertamos una cita Esta vez acompañados de una supuesta inmigrante ilegal Con pocos recursos y con necesidad de regularizarse Bueno, es que Pedro comentó gracias a los papeles, ¿no? Sí Y yo estoy aquí intentando, intentando Y de todas las maneras Y quería saber lo que necesita Yo con Pedro he ejercido mis servicios Y los servicios son importantes En el costo de la operación A él le voy a cobrar Cinco mil euros Es que cinco mil euros me va a tardar muchísimo en pagar Yo pienso que me va a quedar como cinco años pagando cinco mil euros Está pagando mucho dinero por el dinero Sí, sí, ya lo sé Últimamente, desde hace cuatro o cinco años Están teniendo una cosa muy difícil Sí, está muy difícil Muy difícil Entonces, mira los papeles por lupa Y yo antes, te puedo decir Que me he vivido mucha gente china ¿Entiendes? Y ahora me he vivido muchos problemas Con meter a la china Solamente me admiten meter chinos Para empezar los chinos También chinos Parece que este personaje Se ha dedicado a introducir inmigrantes ilegales De todas las nacionalidades en España A nuestra colaboradora le ofrece un trato Me diría de qué forma se te podría trabajar ahora Puede tener una delicadeza para ti Pero ya lo veremos El taquillero le ofrece a Cristina Tener una delicatessen, como él dice Pero de momento no es claro en su proposición Me parece que se ve gestoico Aliento a todo lo que me digan Vamos a ver si te podemos salir Bueno, ¿y qué hacemos? No, y tú Haz proposiciones O sea, no sé cómo decirte Sí Yo te he dicho lo que hay Sí, sí Pues no sé A ver si te ha parecido bien o te ha parecido mal O tienes algún otro propósito Esta vez Carlos no ha querido mostrar sus cartas Pero más adelante En una nueva cita Veremos cómo es él El que hace otras proposiciones Y aquí han venido a robar o no? Pero bueno, ya saben que esto es del jefe nuestro Que son malos Ya Y le tienen mucho miedo Ya nos han advertido de que el rubio es un personaje peligroso Así que antes de quedar con él Le pedimos consejo a un jefe de obra Que ya ha tenido problemas con estos clanes mafiosos Al principio de empezar a trabajar Pues se contrataba a vigilantes Que normalmente eran plantilla de la empresa Últimamente pues ya viene la gente ofreciéndose Diciendo que si no se les contrata a ellos Pues que puede haber problemas de robo Porque las zonas son conflictivas y la gente roba mucho Concertamos una cita con el rubio en una cafetería Aunque desde un principio se muestra desconfiado Enseguida nos explica cómo funciona su sistema de vigilancia Yo si en mi horario, ya le digo Se llevan lo que sea Por ejemplo, se llevan la herramienta Yo en un par de días Si no localizo la herramienta Pues lo que sea, te la vuelvo Porque es que a veces la encuentro Se la llevan y como Conozco varios puntos donde la vende Entienden, me acerco Y si localizo la herramienta tú Pues te la traigo Los jefes de obra saben que desde hace mucho tiempo Para no sufrir robos en las obras Deben contratar los servicios de estos extorsionadores Usted lleva tiempo, ¿no? Dedicándose a esto entonces Sí, ya llevo 8 o 9 años Mi padre es un patriarca, ¿no? Entonces hay poco Y dependemos de ellos Pero ya hay magistrados trabajando con nosotros Tienen montado el negocio Con gente que contratan Que normalmente son sudamericanos Los pagan a ellos un sueldo Y normalmente el gitano Pues ya ni está en la obra, incluso La gente que tendría este vigilante ¿Son gitano o son...? Si son que hay algunas cuantas parcelas Pongo siempre gitano Porque eso, ¿tengo que pagarle más? Sí, estando, pues a lo mejor Pongo un gitano y un paisano ¿Entiendes? Estas personas, pues Cobran bastante menos que un vigilante Un vigilante, pues Saldría del orden del doble Seguramente haciendo un trabajo Pero ya con servicios de vigilancia ¿Qué nos costaría más o menos? 1.500 en vez Que luego, oye, quiere Con... O sea, con factura y esto, eso Hay muchas empresas de seguridad Que trabajan con nosotros Eso sería ya otro precio Pero ya tendréis que pagarle a la empresa La empresa ya es la que nos paga luego a nosotros Ah, o sea, nosotros haríamos el trato con la empresa Y la empresa luego se arreglaría con ustedes La empresa lo que suele cobrar son 3.900 Vamos, que lo hagas como lo hagas El control de las obras es cosa del rubio Claro que las garantías que ofrece son para estar muy tranquilo El rubio no tiene un pelo de tonto En un momento de la conversación Tapa con la carta el objetivo de nuestra cámara oculta Parece que no tiene ni claro si de verdad Estamos metidos en el negocio de la construcción Dos horas después de la cita El rubio llamó a mis compañeros para preguntar Si eran periodistas Y ofreció su ayuda a cambio de no emitir las imágenes Hoy ya sabe que no aceptamos ese trato La necesidad de un trabajo es tan imperiosa Que a veces se ven obligados a aceptar trabajos Para los que no están preparados Para mucha gente esa es la causa De que sufran tantos accidentes laborales Hoy voy a conocer a uno de ellos Un inmigrante que por hacer un favor a su jefe Realizó un trabajo que no le correspondía Y que le ha destrozado la vida Bueno Jaime, antes que nada Todas estas heridas Las manos deformadas Tú antes de llegar a España No tenías ninguna de estas heridas Ninguna Ninguna, ninguna ¿Y qué pasó? Natural vine yo a España En busca de mejores cosas De un futuro mejor para mi familia Y lastimosamente Y lastimosamente Se me empezó a quemar Se me empezó a quemar todos los cabellos Y la ropa Y tuvieron miedo de que explotara toda la sede Y ya viendo que el humo era muy denso Intenté a correr también yo de ahí Por el miedo Que no quería morirme demasiado Ahí tan lejos de mi hijo Después de 11 operaciones quirúrgicas Jaime Javier regresó a casa Con el 85% de su cuerpo quemado Y a la espera de saber Cuál iba a ser su futuro Por ejemplo aquí has perdido un dedo ¿no? Este has perdido un dedo Voy a volver a perderlo esto ¿Y qué dijo tu jefe? Hasta hoy día yo no me he encontrado con él No me lo creo No me lo creo En el día del juicio cuando nos vimos Yo tuve ganas de ir a saludarlo Me dijo la abogada No te acerques Porque puede acusarte de cualquier cosa ¿Que él no dio la cara? No vino a saludarme Y eso me indignó mucho Porque nos llevaba muy bien Lo que más yo esperaba que ocurriese Y no ha ocurrido Era verle la cara a mi jefe Aunque sea una vez en el hospital Vale Ese era lo que más quería Y que no ocurrió Jaime tenía todos los números Para sufrir un accidente Sin papeles, sin preparación Y trabajando bajo presión Para terminar la obra cuanto antes Era una empresa subcontratada De otra empresa Hacen sus contrataciones En una cadena interminable No le dan formación Con lo cual Lo de la seguridad queda al margen Aquí la gente corre detrás del dinero Y por más que un empleado diga Mira yo no sé No sé hacer esto Anda cero Si no la puta calle Sin preparación Y sin contrato La realidad es que Jaime Javier No ha cobrado hasta ahora Ni un euro De la indemnización Que le corresponde La necesidad que he pasado Y que sigo pasando Es muy inhumano Mis niños me piden cosas Que deben al colegio Que se lo va a poner nota baja Porque no paga esto Me dice papi no tengo Y tú te mueres aquí A ver Escúchame Y alguna vez aquí en España No tengo cosas que comer No me digas eso por Dios Porque de verdad O sea No sé por qué me habrá sucedido esta cosa Esto es lo que le pasa A muchos trabajadores inmigrantes Que llegan sin papeles Y lastimosamente Esto va a ir ocurriendo todavía Esta es la estación de Móstoles Este es el lugar Esta cafetería dentro Donde Carlos suele quedar Con sus víctimas Para negociar esos papeles Que para esas personas Son absolutamente imprescindibles Para seguir en España Y le vamos a descubrir inmediatamente Cristina Nuestra supuesta inmigrante ilegal Ha recibido una nueva llamada Del taquillero Con este hombre Parece que es cierto Que las mujeres Tienen más sencillo Conseguir los papeles ¿Está muy bien? Bueno, bueno Yo voy a hablar de miro ¿Así? Sí Así que Estoy haciendo bien Mientras Carlos prepara el terreno Para llevarse al huerto A Cristina Diario de Está al tanto De todo lo que sucede Dos miembros del equipo Graban con cámara oculta En el interior de la cafetería Y en el exterior Le esperamos nosotros No te pido contraprestación De ninguna clase Simplemente que Simplemente que No es Más que de esa apática Y Esto no No lo suelo hacer Pero Yo pues nunca he querido No sé cómo decir Oye, no sé qué No, no lo suelo hacer Y si La verdad es que ¿Qué estás? No, no, no Yo de verdad Es que Es como te digo Que no te voy a pasar No te voy a pasar No te voy a pasar Y Bueno Me quedé sorpresa Y hoy puede ser un buen día Sí Dime Hoy puede ser un buen día Bueno, que ahora mismo No tengo Y puede ser un día Que además platicamos Y ponemos los puntos Sobre la sí Si lo que se Se reparte ¿Y qué garantías de? ¿Garantías de qué? De que No te vas Se aprovecha de mí Y después No, no soy Exacto Yo no llevo a dejar Esto llega a un puerto Que no llevo a dejar Yo siempre voy a estar ayudando Se sabe mi situación aquí Y de verdad Y es que Yo necesito Necesito mucho Lo que pasa es que No me planteé como esto No he pensado en esto ¿Y cómo sería Para hacer nuevas cosas Claro Hay una cosa concreta Yo Si te propongo eso Es porque Solamente te voy a pedir la parte Para que lo pongan a mis hijos Que son 1500 Nada más Pero bueno Lo que te estoy diciendo No te vas a pagar Un puerto Y te voy a dejar ¿Eh? ¿Algún puerto que decís? Que bueno Pues No es que Seamos marido y mujer Pero Bueno Una confianza Acaba de pedir A una mujer desesperada Que se prostituya Y a él Lo que más le preocupa Es que le pongan Una multa de tráfico ¿Se parece bien la idea o no? Bueno He tomado esa decisión Porque Hace mucho 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 Pero hoy te estoy con la No sé No sé Por una persona Que me han hablado De vuestras libertades Y bueno Usted mucho mejor Que cada vez Yo de verdad Si fuera de ser Ser sincera Es que Yo no pienso en eso Yo pienso en mis papeles Yo he pensado en mis papeles De todas formas Y no solamente las O sea O sea Pretendo que no hay nada O sea ¿No es que está en mis papeles? Pero no es que no es Pero aguanta Por todo Por todo ¿Ok? Por todo ¿Te siento que me ayudes? ¿Te doy bien? Yo necesito que me ayudes De otra forma Mirada pues Sentir Cosas que hace O que pone mucho Mucho Demasiado Cris Salgamos fuera Que tengo un techo Muy mal aparcado Vamos saliendo Si es todo lo que pasa El primero de esto Y luego Hacemos lo que sea Es que tengo un techo Muy mal aparcado Pero al menos Quiero saber Quiero verle Porque he visto La policía por aquí A ver que esto Te vives Con una Con una chica No parte Y vida Y vida Y ahí claro No puede llevar a nadie No hay El taquillero sale tan contento De la cafetería Cree que va a llevarse A la chica A un hotel No se imagina Que le estamos esperando Fuera Carlos Un día más Vuelvo a la plaza elíptica A buscar trabajo Mientras esperaba La llegada de contratistas Me cuentan Que a veces No pagan A los trabajadores Yo he estado trabajando Con una empresa Primera de un mes Entonces Pues he parado Hay que tener cuidado Porque a veces Dejan de pagar Dejan de pagar Hay que cobrar al día Pero con papeles Sin papeles Yo he estado trabajando Sin papeles Aquí si no ¿Qué vas a estar esperando aquí? Me comentan Que hay posibilidad De conseguir trabajo En la recogida de fruta En el campo Así que viajo Hasta La Rioja Donde está recogiendo La cosecha Pedro llega al pueblo De La Bastida En Álava Enseguida le indican Que pregunte Por un tal Tony El encargado De gestionar Las cuadrillas Para trabajar En el campo Nosotros aquí Estamos todo el año Tenemos una empresa De servicios agrícolas Y nosotros lo que hacemos Es que proporcionamos La gente Y lo hacemos todo Funcionan como mafias Las empresas Que están funcionando aquí Como empresas de contratación Son los portugueses Son gitanos portugueses Que vienen Y han copado Todo el mercado Porque es un mercado Es un mercado De lo que hacen con la gente Ángela Álvarez Es un agricultor De la zona Está harto De ver como En épocas de cosecha Proliferan los grupos Que se dedican A esta trata De trabajadores Este señor Le cobra Al agricultor Un tanto al día Por cada uno De los obreros Que él tiene Y él es el que se encarga De pagarles De ahí vienen Los descuentos De comida Les obligan A comprarles El tabaco La bebida Además Funcionan como Unas mafias auténticas Señor Pani Perdone ¿Podría hablar Con usted un momento? Sí, dígame Soy Pedro Venía a buscar trabajo ¿Tú que eres español? No, soy peruano ¿Y papeles tienes? No Bueno, te puedes quedar Yo te doy Dormida y comida Y te pago 35 euros al día ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias Por ese señor El agricultor paga Una media de 70 72 euros Cuando son ilegales Les empiezan a descontar Una cantidad de dinero Brutal Es decir Al final cobra unos 30 En el mejor de los casos O 35 Pedro Ha conseguido su empleo Como recolector Con un sueldo De 35 euros diarios Me toca levantarme De madrugada Nos lleva En una furgoneta Hasta la finca Donde tenemos Que recoger manzanas Se presenta Un duro día Por delante Mientras Pedro Y sus compañeros Recogen manzanas Fingimos estar realizando Un reportaje Sobre la cosecha Para que nos dejen Grabar A nuestro compañero Al terminar la jornada Nos llevan de vuelta Al barracón Donde viven los temporeros Suelen estar en lonjas Y están allí Sin condiciones de higiene Ni nada Es un campamento Al antiguo santo Vamos No me esperaba Que fuera un hotel De cinco estrellas Pero las condiciones Del barracón Deja mucho que desear Hay que Hacer cola Para ducharse A mucha gente Antes Va a ver Lavarme los dientes El sitio Es una especie De almacín Sin terminar Está muy sucio El espacio Es muy pequeño Y la litera Se amontona ¿Qué tal compañero? Está mucho frío Ah, mucho frío Sí Es un trabajo Muy duro De la manzana Ni me es peor Todavía Sí Durante la cena El patrón paga el sueldo A los jornaleros Que aprovechan ese momento Para hablar de su situación La experiencia de Pedro Como jornalero Ha sido bastante negativa Pero afortunadamente Solo ha durado un día El resto de compañeros Se pasarán ahí Unas cuantas semanas Y luego se irán A otro sitio A trabajar mucho Por poco dinero Carlos Ha caído usted en la trampa Más total ¿Por qué? Porque está usted Haciendo una cosa Muy inmoral Bueno, puede ser inmoral Está usted intentando Comprar a una chica No, a su Mejor dicho ¿Está usted intentando irse con ella A un hotel No Para darle unos papeles No No poco Lo acabo de escuchar todo Y le acabo de grabar todo No, no, lo siento Todo grabado Pero además lo que pasa En este caso Acá hay usted en la trampa Que lo ha hecho muchas otras veces No, que va Y las otras veces Que va, que va, que va Está usted Está usted equivocada ¿Este está abusando De una persona Que está en condiciones Muy inmoral Por Dios, que no es eso A ver, cuéntame ¿Qué no es eso? Cuéntame ¿Me entiende? O sea, yo le tengo grabado Con esta chica Brasileña Que necesita papeles Sí Y que usted le acaba de decir Que le facilita El tema más baratito No, no, no Si van a un hotel Se lo acabo de oír En absoluto Pero, ¿cómo no? Está usted equivocada ¿Ah, sí? ¿Estoy equivocada? Pues cuando lo vea usted En la televisión Lo va a tener mal, ¿eh? Bueno Que lleva muchos años Haciendo esto, ¿verdad? Usted, taquillero Detrás de una taquilla No, no, no No tiene, de verdad Qué inmoralidad Qué inmoralidad Vale, por Dios ¿Pero por qué me dice que no? Que no, que no, que no De verdad que no Pobre gente ¿Cuánto le cobraba? 5.000 euros, ¿no? Con unos papeles Yo no cobro más No cobra, ¿no? Dice usted que no cobra Ya Y entonces a estas personas Que necesitan tanto Ya Ya, ya Váyase, váyase tranquilo Y ya se lo encontrará Qué cara más dura Qué vergüenza Tras ver las promociones De este programa Renze ha actuado de inmediato Ha abierto un expediente A este taquillero Y le ha apartado del servicio Por lo que considera Unos hechos Que podrían ser muy graves ¡Gracias! Gracias por ver el video.